Marianoela Villanueva Ponce, directora del Sistema Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, informó que a la par del sistema educativo en general, la institución a su cargo regresará al esquema de clases presenciales voluntarias a partir del próximo 30 de agosto. Los maestros del COVACH ya iniciaron actividades previas, comentó la funcionaria. Villanueva Ponce agregó que de igual forma como lo hizo en su momento la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el sistema educativo COVACH se sumará a la petición a la Secretaría de Salud para que los alumnos que iniciarán cursos puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 para el inicio de sus actividades. Sí, por supuesto nos sumamos. Para nosotros es importantísimo que los chicos de 14 a 17 estén vacunados, que es nuestra población de estudiantes. Entonces nos sumamos al llamado y haremos lo propio. Ya lo externamos todos los directores nacionales de COVACH en la reunión nacional que tuvimos en semana pasada con el subsecretario de Educación Media Superior. Marianela Villanueva señaló que previo al regreso presencial a clases se integrarán comités integrados por directivos de los planteles, padres de familia, docentes y alumnos, quienes definirán el modelo a considerar para este regreso a las aulas, ya sea presencial, a distancia o híbrido, que se habrá de aplicar a partir de los últimos días de agosto. Para CN13 con imágenes de Luis Sustaita, Asdrúbal Vélez.